El tercer oro para la Federación Mexicana, llegó gracias a Eduardo Ávila, quien al derrotar a Jung Min Lee de Corea, en Judo, en la categoría de los 81 kilos, se colgó la apreciada medalla de oro. Esta es la segunda medalla de oro para México, en los Juegos Paralímpicos, de Río 2016. Han pasado solo dos días, desde que comenzaron los Juegos, y México suma ya tres medallas, una de plata, y dos de oro. Eduardo, ha puesto en alto el nombre de México, y luego de que se le entregara el oro al atleta, el himno nacional, se escuchó por segunda vez, causando gran emoción en todos los mexicanos, y dándonos un gran ejemplo de lucha. ¡Gracias!